¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Ultra Luna! Estamos en el episodio 26 de la serie y justo el anterior ha sido el combate doble contra Tornak que, bueno, he salido derrotado hay que decirlo, he salido derrotado y mi estrategia más o menos funcionó mejor de lo que esperaba pero quizás te hubieras dejado a Lycanroc y a Fletchinder que ya lo comenté en el vídeo pero bueno, quería jugar un poco y cambiar algo los Pokémon y demás y vamos a hablar con este señor o con este niño El Pokémon de mis hermanos es la leche de fuerte se lo he cogido prestado, aunque no le he dicho nada pero bueno, te habéis hecho un combate Bueno, ¿por qué no? Jeje, no te enfadarás, sigan con la gorra, ¿no? Ahora es cuando tiene nivel 100 y me quedo con toda la carita En fin, pues bueno, el combate fuerte he tenido, la verdad, estuvo guay Hubo fallos de estrategia por mi parte pero bueno, ya los corregiré para el siguiente ¿Qué es eso? Dime que está en nivel 20 Por favor 19, vale Better than Spectre Y a Fletchinder ahora mismo le falta algo de daño, tío o sea, es que le falta hacer pupita Pero bueno Quería entrenar un Talonflame, nunca ha entrenado uno Seguramente cometa errores y todo eso Yo creo que hace más daño si se quema o algo así, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ir a por el jefe de la ruta Y después seguimos a por el Pokémon Dominante Así que, eso Venga Fletchinder, Candela, dale caña Eso ha sido un crítico Vaya mierda de crítico Inversión Uf No me mola nada que me pegue esos ataques Vamos a usar un momento respiro para curarnos Lanzamiento Si no tienes objetos ¿Qué haces tirando lanzamiento, eh, colegui? Probemos un momentín con Asco A ver si le hace algo más de daño Mierda Que no tire imagen ahora, por Dios Llega a tirar imagen y me la lía infinito Yo creo que un ataque rápido debería acabar con él ¡No! Vale Es tonto y tira lanzamiento Bien hecho, niño Pues eso, vamos a ir a por el líder de la ruta Y después iremos a por el... La zona del Pokémon Dominante ¡Mi hermano me va a regañar! Vale Maravilloso Eh... ¿Qué Pokémon estoy llevando? Eso no lo he enseñado ¡Eh! ¿Qué ha pasado? El Pokémon de mi hermano es súper fuerte ¿Cómo es que he perdido? Porque has tirado lanzamiento un montón de veces sin tener objeto ¡Ahí estás! ¡Uah! ¡Me ha pillado! Ya te dije que no te llevaras a mi Pokémon sin permiso No Perdona, pero es que me gusta tu Pokémon Encima has dejado que le dé una buena tunda Por suerte hay un centro Pokémon aquí al lado Ya, pero no he tenido por qué he perdido Si es muy fuerte, ¿no? ¿Has usado lanzamiento? ¿Le has puesto objeto? ¡No! Pues ya tenés tu respuesta ¡Ah, vale! Por muy fuerte que sea un Pokémon Para que aproveche su potencial Hace falta un entrenador que sepa cómo hacerlo a combatir Los entrenadores dedican... ¿Esto lo está diciendo el pequeño o el grande? Yo ya que esto me voy a decir el adulto, ¿no? Los entrenadores dedican mucho tiempo y atención a sus Pokémon todos los días Así van aprendiendo más sobre ellos Y sobre cómo ayudarlos a que se luzcan en combate Quien quiere ganar un combate Pero el niño que quiere ganar con Pokémon prestados Primero tiene que entrenarse a sí mismo Vale, el chico es el grande y el niño... Vale Pues yo estaba echando esa culpa a mis Pokémon cada vez que me ganaban mis amigos Si sigo así, nunca voy a mejorar como entrenador Se acabó por excusas Voy a hacerme muy fuerte junto a mis Pokémon Y algún día te retaré un combate con ellos y te haré una paliza Madre mía, que ahora es igual el niño, ¿no? No te creas que nos vamos a poner tan fácil Madre mía, ¿ya me puedo ir? ¿Habéis dejado de saltar? Perdona por tanto jaleo Toma, te doy esto como disculpa ¿En serio? Me puedes haber dado algo más épico que esta mierda ¿Y ahora qué tal si echamos una carrera a esta casa? ¡Venga, adiós! Te voy a decir que por mucho que gozcas a tus Pokémon En el mundo Pokémon, tal cual está montado el competitivo y demás Si no llevas ciertos Pokémon que son fuertecillos y tal Se van a pegar unas o mantapalos que puedes flipar Si por ejemplo llevas un Doomsparge Pues difícilmente vas a poder ganar a muchos de los Pokémon que se llevan en el competitivo con él Hola Jeje, tú por lo casual, conoces el movimiento caída libre, bla 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 ¡Pero si he derrotado a todos! Loca, que he derrotado a todos ya ¿Quién más queda? A ver, ¿usted quiere luchar? Yo he decidido el tema de mi próxima investigación ¿Cómo vencer a Pokémon superfuertes? Voy a entrar aquí un momento, por cierto En serio, de verdad, ¿qué más me queda ahí por derrotar? ¿Dom insignia? ¿Qué más me queda por hacer? Yo creo que no me queda nada más por hacer Objeto Hueso raro, esto era para Kubo, ¿verdad? Me suena a mí que sí Este rancho no es como nosotros, es el rancho Trora Aquí nos dedicamos a estudiar fósiles Un día este lugar extra llenaremos a Pokémon de épocas pasadas Por eso lo llamo rancho Trora Aquí podré hacer realidad mi sueño y recrearé el mundo de antigüedad Vale Es un sueño ambicioso, difícil de hacer, pero me vale Es mejor que querer dominar el mundo o que todo el mar sea tierra y toda la tierra sea mar ¿Aquí queda algún entrenador? Uh, hay un entrenador ahí detrás Estoy viendo como... ¿De verdad, tío? ¿En serio me escondéis? ¿Un entrenador detrás del edificio? Me cago en tal ¿Qué me has dado la cabeza con el palo de golf? Te voy a deducir... ¡Mire! ¡Pero que me está pegando! ¡Policía! ¡Agresión! ¡Agresión! Lo importante en el golf y con los Pokémon es temblar los nervios Ahora es la verdad ¡Toma! ¡Maldito me está pegando! Voy a denunciarte a las autoridades Está todo grabado El golfista Guido te desafía Guido, Guido, Guido ¡Hud, hud! ¡Mierda! ¡Mierda! Justamente estoy mandando a Grabrowler de primero Bueno, a ver, no me hubiera tenido un ataque emulador excesivamente potente aún, ¿verdad? Ahora voy a jugar Dale puño incrementado a ver qué pasa Vale, ya está Con esto debería caer seguro Cabezazo Zen Eso es tipo psíquico Menos mal que ha fallado ¿Habrá Hudhud salvaje? Porque Hudhud me molaría tenerlo Le tengo mucho cariño a ese Pokémon Aparte que soy fan de los búhos Pero... Le tengo un cariño especial porque en Pokémon Plata tuve un Doctor que era un destructor de cabecitas ¡Menudo palo me he llevado! Mis nervios han sido todo un hándicap Sí Y los palazos de golf que me has dado en la cara ¿Qué? Ah, ahora haces como que no, ¿eh? Pero antes bien que me estabas pegando con el palo en la cabeza No, no, no Denuncia judicial Aquí dentro habrá alguien, ¿no? Esta puerta aquí se puede abrir y estas no ¿Por qué esta puerta es diferente? Nadie lo sabe ¡Oh! Déjame en paz Ok Y aquí tú también puedo entrar Voy a hacer un momento esto porque es que no lo suelo hacer Y debería entrar a hablar con la gente Además La verdad es que como vigilante me estoy buscando no hay ni un pimiento Pero es que está en modo Lo lamento, pero ahora mismo estamos completos Sobre todo la habitación del fondo que siempre está reservada Hay un chico que ha pagado por adelantado dos años de alquiler de la habitación ¡Jope! ¿Cuánto dinero tiene? Pero últimamente está más tacaño Se ve que en el time school pagan los sueldos de risa Sabes que estás dando cobijo a un miembro de una organización criminal, ¿verdad? Y que encima lo sabes porque acabas de reconocer y no lo denuncias Yo cada vez entiendo menos cómo funcionan las cosas en la Lola O sea, ya sabéis, niños Si queréis ser futuros delincuentes, iros a la Lola a vivir Porque todo el mundo sabrá que sois unos delincuentes Pero sin embargo no os van a denunciar Este señor aquí, que da algo ¿No haces el Poké Resort? Si me pasitas a Pokémon en cajas del PC podrás ver lo divertido que es Sí, vale, hable con él ya Pero no me interesa hacerlo el Poké Resort por ahora, la verdad Voy a caer a Rotom que está un poco deprimido Vale Quería mirar un momento qué Pokémon llevo Vale, llevo a Crabrawler, a Busbunny, a Grimer, a Candela, a Ribombilla, que creo Me parece a mí que es un buen equipo para enfrentar esta zona La Capitán Lulu se puede pasar el día entero buscando clientes por la jungla ¿Y sabes por qué? Porque quiere que Marilal le diga que es la mejor cocinera del mundo Oh, Dios mío Yo no me acuerdo qué voz le puse a Lulu, pero bueno La primera que me venga, esa va a tener Le pondré voz de camionera Hay plan Oh, hay pollo Táeme mi camionete ¡Bienvenido! Has llegado hasta la jungla un día, el área de la Capitán de Lulu ¡Directos al plato fuerte! ¿Estás listo para afrontar mi prueba? ¡Por supuesto! ¡Directos Pokémon nos complementa, es como los siguientes, un plato de alta cocina! No me sorprende que tampoco Coco te entregará la piedra brillante ¡Eres más que digno! ¿Todo listo? ¡La jungla un día te espera! ¡Que comience la prueba! ¡Bien! ¡Comencemos la prueba! La jungla respira como un ser vivo Y me dice que el plato recomendado del día va a ser... ¡Ya lo sé! ¡El llulo especial de la casa! ¡Mi plato estrella! ¡Necesito que reunas estos tres ingredientes! ¡Una vallango, miel y una raíz grande! ¡Toma! Te voy a dar un zurrón para que los guardes ahí ¡El zurrón! También conocido como la bolsita de ingredientes ¡Mete el objeto que acabas de tener! ¡El bolsillo... ¡Mete el bolsillo objetos clave! Porque si lo metes en tu bolsa se van a mezclar con tus cosas, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Tampoco sea mucho problema! ¡Hay una cantidad de mierda ahí que igual... ¡Igual lo tengo ya! Imagínate Imagínate si me confundes la miel con un éter ¡Tampoco hay que pasarse con la cocina creativa! ¡Muy bien! ¡Pues sale! ¡A encontrarme el primer ingrediente! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos allá! Creo que tengo que usar aquí a Stoutan... ¿Puede ser? ¡Ah, vale! ¡No! ¡Uy! ¡Esto lo han cambiado! Antes no recuerdo que fuese así ¡Mira a Fomantis que se van a esconder! ¡Mira! ¡Tendrá así esto en Pokémon Luna! ¡Vaya! ¡Parece que los Fomantis tienen un poco de miedo! ¡Habrá el sentido tu fuerza! Por aquí no tendrás problemas para encontrar vallas-ango Pero también verás Fomantis Ya que esas vallas son su banjar favorito Si coges una vallas-ango A la que le tenía el ojo echado un Fomantis ¡Dóna la mucha gracia! ¡A mí sabe cuando hayas reunido todos los ingredientes! ¡Ok! ¿Esto qué es? ¿Un vallas-ango que hay en la base? ¡Hombre, sí, claro! ¿A eso he venido a recoger? ¡Hola! ¡Ya la tengo! Yo que me te soy un vidente ¿Pero estás segura que este es el que quieres? Te lo digo porque si hago un Pokémon Le hubiera echado el ojo Seguramente se picará contigo Y te perseguirá para recuperarlo ¡Ups! Si no, ves que ahora A lo mejor tienes que buscar en otra parte Tienes que montar una valla-ango Como ya has visto En esta zona hay muchos Fomantis Suelen vivir en los árboles Que se agregan una resina dulzona Vale, entonces hay que buscar algo Que no se agreguen una resina dulzona ¿Me queda claro? Agri-dulce Sí, venga, ¿por qué no? ¿Prefieres esta? Sí Este que es agri-dulce Los otros son dulzones Así que Le he vuelto a la valla-ango ¿Sabes? En plan Le he vuelto a colocar en su sitio Porque este de aquí no me interesa Es que nosotros Si tienen resina dulzona Mejor no cogerlo A lo mejor me atacan igualmente ¿Sabes? Voy a que me te es un vidente ¿Pero estás segura que este es el que quieres? Te lo digo porque Si hago un Pokémon Le hubiera echado el ojo Seguramente se picará contigo Y te perseguirá para recuperarlo No hay problema Muy bien La banda puede siguiente creyente ¿Ven nada por mí? ¡Me cachis! ¡Me ha robado mi valla! ¡Voy a por él! ¡Maldito malo! Puedes encontrar miel entre las flores de la jungla Pero ten cuidado Porque también no traen a muchos Pokémon Como Akiahue Que está en medio También es un Pokémon Con el caso que te he pedido Avísame ¿Qué tendrá que decirme este hombre? Dicen que no hay flores Y donde hay flores Hay Pokémon Así que no te metas donde hay muchas A no ser que te apetezca combatir Los ingredientes que te han pedido No lo usan importantes Para superar su prueba Pero también no son Para los Pokémon que ven aquí Y después sobre eso Que le entregaré también Fue algo que encontramos Mi malo a Akiahue Después de muchas peripecias juntos O sea que si cojo esto Es lo mejor, ¿no? Él está en plena Una loma larga Y puedes ver muchísimas flores Es que ha dicho Que cuanta más flores Más Pokémon Así que Vale Este aquí tiene cuatro Así que voy a coger el de esta Unas pocas flores Vale, sí Vamos a lo fácil, ¿no? En vez de irnos a lo complicado Mira, aquí un objeto Pues no me imagino Cuando hay esta especie de claros Y demás Suele haber objetos Uy, espérate Esto aquí tiene pinta de ¡Ajá! Y el balazo Maravilloso Vale, no me queda nada más Que hacer aquí Así que vamos a entregarlo Creo que metas un ingrediente Pero ¿Estás seguro De que este es el que quieres? Te lo digo porque Si hago un Pokémon Le voy a echar al ojo Seguramente se picará contigo Y te perseguirá para recuperarlo No hay problema Muy bien Andando por el siguiente ingrediente Creo Dios Están contentitos cantando He cortado las raíces grandes En la base de los árboles Con aspecto de Sudobudo Pero ten cuidado Que algunos de esos árboles Se parecen tanto a Sudobudo Porque de hecho lo son Como tengas lo que te he pedido Avísame Ten cuidado De coger la raíz grande Del Sudobudo Esta que tiene pinta de Sudobudo Sudobudo Es que es muy difícil Si no le veo la cara Es difícil saber Lo que es un Sudobudo Y lo que no Hola Sphinx Estás haciendo la prueba de Lolo ¿Verdad? Eh si Me lo había figurado Y parece que estaba en lo cierto Pero si te lo preguntas Yo estoy aquí Porque me ha pedido Que te traiga agua fresca Pues la verdad Que no me lo preguntaba Pero gracias Por procuración Para tener alguna diferencia Estos árboles Vale ¿Cómo? ¿Que quieres salir de la jungla? Pero si así Sientes que vuelve a empezar ¿Estás seguro Que quieres abandonar la prueba? No Pues Ale Puedes encontrarme los ingredientes Que yo soy incapaz De buscarlos Vale Este de aquí Vale Vale ¿Veis que estos de aquí Tienen en la espalda Manchas como amarillas Y hay uno que no las tiene? Así que me figuro Que este debe ser Sí Aparte No tiene pies Este tiene raíces Este árbol parece un Sudobudo ¿Quieres probar De coger una raíz grande? Sí Vale Vale Ya he visto la diferencia Y las hojas de los brazos Que tienen los brazos Son pompones de hojas Y los otros son Más Como pelotas de color verde Vale Que os aproveche Hasta luego Creo que me traes un cliente Pero ¿Estás seguro Que este es el que quieres? Te animo Porque si algún Pokémon Le hubiera echado el ojo Seguramente se picará contigo Y bla 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 Es que sí Que ya lo sé Pesada Perfecto Sabía que no me ibas a defraudar Ya tenemos todo lo necesario Así que volvamos a la entrada Me ha sudado Me ha sudado el ojo Diendo Amigo Me te han quitado Tu raíz grande Y es un árbol Que no puede hablar Todo listo Vamos a echar un vistazo A los ingredientes Que me has traído Empezando por La vallango Que te doy una vallacidra O algo de eso Que me han dado antes Colega No te pongas tenso Igual me he equivocado De vaya Y debería haber cogido otra Pero bueno No pasa ni media Nos cargamos alfomantis Y ya está Nivel 17 Pero que vergüencita ajena Debería haber pegado Una demolición Y adiós Yo creo que una demolición Lo habría dejado listo Pero bueno Mientras tiene desarrollo Tampoco me preocupa Estoy pensando Que va primero Crabrauler Y no sé que quería Que empezase aquí El combate Contra el dominante Si es que viene ahora Que creo que sí Que viene ahora Pero bueno Mira Candela Ha subido el nivel Ajá Vaya Parece que cogiste Un nada Que le había echado Un ojo a ese Fomantish Bien hecho Aquí decimos Si quieres una valla Cárgate al Pokémon Que la quiere Echamos el vallango A la olla Añadimos el agua fresca Que me ha traído De herida Y lo dejamos a fuego lento Para que vaya soltando A continuación Un poquito de miel Usamos el hueso grueso Que me ha entregado Aquí a Agüe Para mezclar bien la miel Madre mía El pucherito Eso tiene una pinta De venenoso Y por último La reina grande Así tal cual No hace falta De trocearla Y ahora el toque final Una pizca De vivezca Especia secreta Vale Y ya está Así se hace un puchero Chicos Listo Marchando Un lulú especial De la casa Muy buena pinta No tiene Un enorme característico Comienza a diseminarse Por el lugar De lo más profundo De la jungla Se aproxima Un ser misterioso La cara que ponen todos Madre mía Eso gigantesco ¿No? En verdad no es tan grande Tis tis El Durantis dominante Tereda un combate Este Pokémon Me mola un montón El diseño La pena es que Es un poco lento Y entonces Eso le hace ser Menos eficiente Y menos Aprovechable Que otros Pokémon Que hay Yo creo que Con un puño incremento Y tal Subirnos un poco El ataque Oh Dios mío No empecemos Con las cuchillas solas Ese Oh Dios Hierba única Cierto Tenía hierba única Este Lulantis Bueno Krabrawler Te vas a ir al pozo Bien rápido Creo que aquí Vamos a tirar Por mandar Pokémon eficaz Contra él Y reventarle la cara Oh no Un quecleon Tío Oh Dios mío Me va a tirar Otra cuchilla solar Tijera X Uff Me podría ser tirado Eso al principio Y entonces Había sobrevivido Puño mareo Podría mandar A Grimer Puedo mandar A Candela Y puedo mandar A Ribbon B Voy a empezar Con Candela Y con Ribbon B Y si me hace falta Mando a Grimer Lo bueno es que Candela Debería ser más rápido Que Fomantis Si no desde el principio Cuando le tiene Una nitrocarga O dos O Fomantis Dijera X No me debería quitar nada Y lo bueno es que Tengo resistencia Por volador Y por fuego Así que En teoría Debería poderle reventar Poder pasar ¡No! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Eso ha hecho dañito! Vale a ver Punta pie ¿Qué es ese? ¿Qué? ¿Ataques ese? Bueno Ya estaba De Candela Al pozo ¿Qué ataque es ese? Hostia Nunca he visto El ataque punta pie Entiendo que es lucha Porque me ha hecho poco eficaz Y porque ha pegado Una patada Pero Loco Me acabo de quedar Loquísimo Con el asunto Vale Voy a tirar una bola De polen Al Durantis Para reventarlo Sinte ¡No! ¡No! ¡Cagada! ¡Esto sí que es malo! ¡Madre de Dios! ¡El daño! ¡Madre de Dios! ¡Lo que le ha quitado! ¡Oh Dios mío! ¡Este ataque! ¡Ojo! Este ataque lo probé En el combate Contra Tornak Para curar a Busbunny Ya le curaba un montón O sea que a lo mejor Si hubiese atacado Con bola de polen Había reventado a alguien También es cierto Que Durantis Se ha comido Muy eficaz Y eso también Está ayudando A que Parezca que hace Mucho daño Pero hace bastante Más daño Que me esperaba No Yo mareo Hostia Me va a matar Ah pues no Vale Vamos a mandar A Grimer Porque Quecleon No me fío Mucho de él Para este combate Por ahora Voy a deciros Que era mucho Más difícil En Pokémon Sol y Luna Aquí te llamaba Un Cashform Que se ponía Ahí A tirar Día soleado Y tal Y te la liaban Muchísimo Si hubiese tirado Día soleado Antes Me podría Hacer cuchilla solar El Durantis Pero igualmente Tengo resistencia Así que tampoco Cambio de tipo Veneno Me hubiese gustado Que no cambiase De tipo Tuño mareo Que pesado Vale Podría saberlo Envenenado Yo creo que He quitado Bastante más Con Mordisco Que con Con Bioveneno Así que vamos a acabar Ya con un Mordisquito Y adiós Vale Por ahora Uh Es que ha cambiado De tipo Que tonto soy Bueno Puedo decir que Por ahora Este me ha parecido El combate Más fácil De los dominantes También hay que decir Que el de Kiawe Tampoco fue Super difícil Tampoco es que Se le fuese Ahí la pinza De dificultad Lanzamiento Esto lanzaba El objeto ¿Verdad? No aprendas No me interesa Has derrotado El Durantis Dominante Maravilloso Ahora podríamos venir Aquí a capturar Pokémon Que de hecho Hay algunos interesantes Es impresionante Fins No es que seas fuerte Es que eres una Fuera Es que eres fuera De serie El Durantis Dominante Ya está comiendo De tu mano Has reunido Todos los ingredientes Que te había pedido Habiéndote camino Entre los Pokémon De Agunga Un día Tus Pokémon De tu forma Es un equipo Inbatible Lo mismo pasó En el área Volcánica Mira que mi Maruak es fuerte Pero sufrió Una derrota Aplastante Mira la Cuadita Que había entrenado Con tanto esfuerzo Corrió la misma Suerte Con esto Había salido Heiroso De las tres pruebas De Akala Y justamente Lo más difícil De todas La mía La has superado Con todas Las de la ley Toma tu recompensa Sería mucho más difícil Si no me fueseis diciendo Que tipo de Pokémon Va a haber en la prueba También os lo digo Bien Aquí está El de tipo planta Prueba superada Maravilloso Has recibido Un cristal Z De manos de Lulu Filostal Fitostal Z Cristal Z De tipo planta La pose Fardona El tipo planta Es en plan Planta ¿Vale? Pero las plantas No se mueven Así que tendrías Que estar quieta Pues vale Entiendo Al final parecía Una planta Que estaba saliendo Desde semilla Y al final Se abre a flor Entiendo Lo que quieres decir No me has superado La prueba Ya puedes atrapar Pokémon de ajuna Un día Pero prométeme Que os quedarás muy bien Toma Además Trenad Nuestros Tastitobons Bueno Mira Que amable Vaya Parece que Durantix No se ha terminado Toda la comida Vamos Kiago y Nereida Comed vosotros también Esto Es que ahora mismo No tengo hambre ¿Sabes? Me he comido Una valla Pero era del tamaño De mi cabeza No veía así Nada Con eso Tengo para rato Además Estos platos Están pensados Para que nos gusten Los Pokémon ¿Verdad? Creo que es mejor Dejarlo para Durantis No queremos privarlo Del placer ¿Tú crees? Pues vale Pues Paila Siempre me dice Que está buenísimo Si era bastante bueno Como para traer Un Pokémon dominante Lo será para la gente Digo yo Pero bueno Vosotros veréis Venga Me lo como yo Se lo llevaré a ella Que seguro que le gusta Hasta pronto Sphinx Venga Adiós Venga Hasta luego Uy Que el orcio más rico Acaba de llegarme Estará Lulu Preparando alguna De sus deliciosas Recetas Miam Por cierto Tengo un regalito Para ti Para celebrar Que ha superado Su prueba Se trata de la mente Cuerno certero Y por qué se llama así Porque no falla nunca Ok ¿Será tipo bicho O sea tipo normal? Como siempre digo Hay que descubrir Experimentar Y vivir cada nuevo desafío En la vida Como una gran aventura Hay un sitio Que creo que puede ser Clave en tu recorrido insular Vayamos como un rayo Al CIT El centro de investigaciones Dimensionales No No quiero ir a ver Al CIT Campeador Aún A todo esto Sphinx Muchas felicidades Por tus tres Victoriosas pruebas Ahora ya puedes afrontar La gran prueba De Mayla Mayla Utiliza Pokémon De tipo roca No te vendía nada mal Atrapar algún Pokémon De tipo planta En la jungla umbría Cuando estés preparado Para la gran prueba Ven al centro De investigaciones Dimensionales Está pasada La ruta 6 Si no sabes Cómo llegar hasta allí Seguro que Rotom Puede hacerte Tío puede echarte un cable Te va a hacer un cable El Rotom El centro de investigaciones Dimensionales Está en Ciudad Kantai Dijámonos allí Vale Pues no me queda Mucho más que hacer Tío mira un momento Aquí que hay Algo interesante Algún Pokémito Algo Algún objeto ¡Ueh! Mierda Un Pokémito En serio Un Diglett Tío De verdad Es necesario Pues nada Por los roles Me voy a poner Una patada de salto Pero nada más Vale Pues vamos fijando Por aquí este episodio Ya Porque Uh Raíz grande Interesante Porque realmente No me renta ahora Ir hasta el centro De investigaciones Dimensionales Porque nos vamos a ir De tiempo Pero un montón En el siguiente episodio Lo que voy a hacer Es capturar al Winpot Que hay aquí al lado Que no lo hemos llegado A capturar aún Así veis cómo se hace Para poderlo pillar Y os lo enseño así En primicia Y nos iremos Haciendo investigaciones Dimensionales Y supongo que Iremos a la siguiente prueba Ya A acabar esta isla Así que nada chicos Mientras mis Pokémon Son curados Espero que os haya gustado Y me despido de vosotros Nos veremos En el siguiente capítulo De Pokémon Ultra Luna ¡Hasta la próxima!